Recuerda el verdadero significado de la Navidad, que en esta época abraces, beses, te reconcilies con tus seres queridos. Dios te bendiga y una feliz Navidad. El mejor regalo en esta Navidad, encuéntrelo en Teventas, con descuentos de hasta el 50%. Y además, páguelo a 12 meses sin intereses con 3 meses de gracia. No se pierda Teventas este fin de semana.